Paternidad responsable Aquí vemos las mariposas Un millón de hijos Y vemos el cucarrón Un millón de hijos también Los pajaritos en sus nidos Tres o cuatro o cinco o seis Nadando la patica con trece Y el gallo y la gallina con veintiséis Los conejos tienen camadas de seis o diez Y ve a la perrita con nueve Y la gatica con siete Y la marrana con doce Y la chucha con diez Cómo los ama Los lleva a cuestas Los cuida A ninguno le falta nada Antiguamente era costumbre la familia numerosa En Envigado hubo una familia que tuvo treinta y tres hijos Y la familia de Fernando González Estaba compuesta por los papás Y veintitrés hijos Aquí los tenemos en la foto Una familia de dieciséis Y una familia de trece Numerosas todavía Familia de dieciséis Familia de once Familia de trece Y familia de trece también Muy bonito tener muchos hijos Cuando responsablemente se pueden tener Cuando se pueden alimentar Vestir Educar Enseñar Y formar para la vida Pero traer hijos al mundo a sufrir Y a no ser nadie O a ser abandonados Es irresponsabilidad Y gran pecado Pero si pudiendo tener varios hijos Nos quedamos únicamente con uno Por egoísmo Por comodidad Si estaremos haciendo bien Y a este niñito único hijo Dueño de todo el amor Y de todos los derechos ¿Cómo le irán su crianza? ¿No irá a ser más tarde Un egoísta Que no sabe convivir? El rey del mundo El rey del mundo El centro del mundo Ombligo del universo Es de pensar esto Un problema Pero llegar a lo que se ha llegado hoy El mundo de las mascotas Cocodrilos Iguanas Perros Y suplir el amor de los hijos Con el amor del animal Piqueándose con ellos Y permitiendo que le roben el brasier ¿Será sensatez? Paternidad responsable ¿Cuál es el amor de los hijos? ¡Bueno! Lo Lo